La diabetes no se hereda Emociones de la diabetes Todos conocemos a alguna persona con diabetes si no es que somos nosotros mismos los que la padecemos. Y no es que las personas con diabetes estén enfermos, no. La diabetes es la demostración de que se vive bajo un programa emocional de problemas con la dulzura, el amor, el cariño que desde líneas superiores en nuestra familia ha llegado a nuestra línea generacional e incluso ya ha traspasado la barrera llegando hasta nuestros hijos o nietos. La diabetes no se hereda pero lo que sí se hereda es el programa biológico de supervivencia ante un conflicto emocional de no procesar el amor o la dulzura o bien de no saber procesar el amor o la dulzura por miedo a tenerlo y luego perderlo y que eso duela. Por lo tanto, siempre serán conflictos emocionales relacionados con la familia, los padres, el entorno separaciones, abandonos, hijos abandonados hijos huérfanos, hijos regalados, hijos separados y justamente esos dramas deberás buscarlos no en tu línea generacional sino en la persona arriba de ti que fue la primera con diabetes diagnosticada. Busca historias en donde tus padres, tus abuelos o bisabuelos crecieron solos o separados en donde quedaron huérfanos o viudos busca separaciones dolorosas familias rotas hermanos que nunca se volvieron a ver busca eso y seguro encontrarás descendientes ya con diabetes entonces lo que se hereda no es una diabetes sino la emoción de haber vivido el amor la dulzura y luego de pronto haberla perdido personas que jamás conocieron el amor o la dulzura y por lo tanto no saben cómo procesar el amor o la dulzura busquen básicamente en líneas superiores del árbol genealógico quien vivió el amor o la dulzura y los perdió quien jamás tuvo amor o dulzura y los buscó desesperadamente ahora revisen en su vida actual si los diabéticos de la familia son dobles de aquellas personas que sufrieron en el árbol genealógico pronto descubrirán que la regla se cumple a la perfección y con ellos comprenderán que los diabéticos realmente no lo son sino que están reparando con su síntoma aquella antigua pena familiar el azúcar es el símbolo del amor la ternura la dulzura y es justo la insulina la herramienta química en nuestro cuerpo que permite al azúcar su paso hacia nuestro páncreas para que se procese pero si yo traigo cargando un conflicto emocional de este tipo desde mi árbol y de pronto yo vivo una situación en la que no puedo superar una separación un abandono una pérdida yo viviré dicho conflicto como no sé cómo procesar el amor el amor no es para mí no sebo suficiente amor nadie me quiere como yo quiero que me quieran tengo miedo a amar a confiar a entregarme porque si esto se termina o falla me quedaré sin amor y tenemos entonces dos tipos de diabetes ¿cierto? dos tipos de personas diabéticas los diabéticos que viven con una emoción crónica de nadie me quiere y los diabéticos que viven con una emoción crónica de retírate no necesito tu amor los primeros viven anhelando el amor el amor rosa cariño permanente atenciones cuidados etc los segundos viven repudiando el amor los abrazos los besos por miedo a tener amor y luego perderlo se resisten al amor ambas emociones dan pie a que el páncreas no sepa cómo procesar el azúcar y si a eso le sumamos pensamientos constantes y repetitivos hacemos de la diabetes un conflicto crónico que por supuesto se complicará si no actuamos sobre la emoción y no es que las personas estén enfermas de diabetes sino que viven permanentemente sin descubrir el conflicto emocional que heredaron allá arriba en el árbol genealógico se vive el drama pero no se resuelve y tú como el doble heridas la vulnerabilidad o asuntos amorosos de la familia o pareja o hijos y los somatizas con síntomas la diabetes tipo 1 hablará de resistencia a la dulzura para no ser herido emocionalmente al perder el amor la diabetes tipo 2 hablará de familias rotas abandonos hermanos separados hijos separados hijos creciendo solos heridos porque nadie los ama o amó una vez localizada la historia comprendiendo que no necesitamos vivir enfermos por una situación de amor o dulzura vivida allá arriba sintiendo que no vamos a vivir enfermos por aquello liberando esas emociones incorrectamente gestionadas dejando de pensar que tendremos diabetes para siempre siendo fuertes y conscientes de que nuestras actitudes y pensamientos repetitivos los podemos cambiar será como nos liberemos de esa diabetes creer y sentir que estamos enfermos y que no hay solución nos enferma más e incluso nos complica más sabiendo y reconociendo que cambiando podemos superarlo rápido debe ser motivo suficiente para sanar es un proceso se trata de investigar de comprender lo sucedido de resentir las emociones heredadas de encontrar cuál fue el hecho en la vida presente que detonó el síntoma y liberarlo pareciera difícil o imposible pero una vez resuelto lo único que viene es el procesamiento del azúcar de forma normal cortesía de Akasha sanación integral y el grupo Opoque de Facebook edición de audio y video por Albert Lennon Video Productions La industria del azúcar lleva décadas manipulando la ciencia te mostramos el azúcar oculto en tu comida un análisis de antiguos documentos de la Sugar Research Foundation muestra que detuvieron estudios en los que se relacionaba azúcar y enfermedad cardiovascular como el tabaquismo el consumo desmesurado de azúcar es un hábito enfermizo moderno y aunque la conciencia sobre los daños del azúcar es algo mucho más reciente parece que la propia industria era consciente de ellos hace mucho tiempo de hecho Ocoque antes de buscar la protección del tabaco a través de la confusión había hecho lo mismo con el azúcar entonces al no poder negar la relación entre Zacarosa y Caries trataba de promover intervenciones de salud pública que redujesen el daño del azúcar en lugar de restringir su consumo compañías como Pepsi dejaron de financiar estudios al observar que podían demostrar el daño de sus productos esta semana un equipo en el que participan Christine Kearns y Stanton Glantz investigadores de la Universidad de California en San Francisco conocidos por señalar los tejemanejes del negocio azucarero ha recuperado antiguos documentos que muestran su forma de trabajar según explican en un artículo publicado en la revista Plus Biology la Sugar Research Foundation conocida ahora como Sugar Association financió en 1965 una revisión en el New England Journal of Medicine en la que se descartaban indicios que relacionaban el consumo de azúcar los niveles de grasa en sangre y la enfermedad cardíaca esa misma fundación también realizó estudios en animales en 1970 para analizar esos vínculos sus resultados encontraron un mayor nivel de colesterol en ratas alimentadas con azúcar frente a otras alimentadas con almidón una diferencia que atribuían a distintas reacciones de los microbios de su intestino cuando la Sugar Research Foundation SRF conoció los datos que apuntaban a una relación entre el consumo de azúcar y la enfermedad cardíaca e incluso un mayor riesgo de cáncer de vejiga detuvo las investigaciones y nunca publicó sus resultados Glantz y sus colegas comentan que este tipo de trabajo propagandístico dirigido a sembrar dudas sobre cualquier relación entre el consumo de sacarosa y las enfermedades crónicas continúa hoy como ejemplo citan una entrega de prensa difundida por la Sugar Association en 2016 como respuesta a un estudio publicado en la revista Cancer Research en ella se ponían en duda los datos obtenidos por un equipo del Centro para el Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en el que se observó en ratones que el consumo de azúcar favorecía el crecimiento de tumores y la metástasis estrategias vigentes las estrategias de la industria azucarera del pasado continúan vigentes como cuando Huckett proponía paliar el impacto del consumo del azúcar en las caries sin reducir su consumo hoy compañías como Coca-Cola centran el foco en la necesidad de hacer ejercicio para reducir la obesidad dejando a un lado la de reducir el consumo de azúcar en una entrevista con el país Dana Small una científica de la Universidad de Yale que trabaja para entender la manera en que el entorno moderno desde la alimentación a la contaminación favorece la obesidad comentaba su experiencia colaborando con Pepsi pese a que reconoce que los directivos de la compañía tenían buenas intenciones cuando comenzaron a financiar proyectos sobre alimentación y salud cuenta que todo funcionó bien hasta que tuvieron resultados que indicaban que sus productos podían estar haciendo daño no podían asumir que conocían los peligros de sus productos para la salud porque esa información se podría utilizar contra ellos en futuras demandas dejaron de financiarme la semana siguiente y a los científicos con los que estaba trabajando les confiscaron los ordenadores relataba Glantz considera que la actitud de las asociaciones azucareras cuestionan los estudios financiados por la industria del azúcar como una fuente fiable de información para la elaboración de políticas públicas Small sin embargo consideraba que la industria del azúcar y la de la alimentación en general es demasiado grande como para obviarla en su opinión es necesario buscar formas para proteger este tipo de colaboración de tal manera que ambas partes puedan trabajar de forma homista sin tener que preocuparse por secretos comerciales o ser demandada las fotos que muestran el azúcar oculto en tu comida sinazucar.org es un proyecto que denuncia en imágenes la cantidad de azúcar presente en bebidas cereales salsas y otros productos industriales un yogur de frutas danon 0% 4 terrones de azúcar un brick de 200 mililitros de salsa de tomate hacendado otro tanto una porción de 50 gramos de cereales infantiles para el desayuno de Kellogg's 4.6 terrones y un café mocha blanco 20 de Starbucks con nata y syrup de chocolate la prodigiosa cantidad de 20 terrones la OMS recomienda reducir a una cuarta parte 25 gramos diarios el azúcar que se ingiere de media en Europa Occidental pero cuando consumimos cualquiera de esos alimentos rara vez somos conscientes de la cantidad que nos estamos metiendo en el cuerpo a pesar de que este ingrediente pueda crear dependencia y su abuso produce sobrepeso diabetes caries o riesgo cardiovascular o no leemos las etiquetas donde se indica o no entendemos a qué corresponden exactamente las cantidades que allí se indican esta ceguera es la que empujó a Antonio Rodríguez Estrada a crear sinazúcar.org una iniciativa para difundir imágenes en las que los productos aparecen acompañados de la cantidad de azúcar que contienen medido en una unidad familiar y comprensible para todos el terrón una de las causas de la epidemia de obesidad actual es el abuso de productos industriales en la alimentación diaria explica este fotógrafo entusiasta de la alimentación sana sinazúcar.org pretende visualizar el azúcar oculto en estos alimentos procesados de una forma simple y gráfica para que puedan ser compartidas fácilmente a través de las redes sociales es un granito de arena para mejorar los hábitos de consumo una botella de 500 mililitros de coca cola contiene 53 gramos de azúcar 13.25 terrones 50 gramos de frosties de kellogg's contienen 18 gramos de azúcar 4.6 terrones aunque la idea quizá no sea muy original la web estadounidense sugarstacks o la cuenta de instagram ad dealer de sucre llevan haciendo algo similar desde hace tiempo el proyecto presenta dos novedades los productos retratados provienen del mercado español y las imágenes brillantes y pulidas imitan deliberadamente la estética publicitaria con la que se suelen anunciar la industria alimentaria nos presenta sus productos de forma brillante para seducir al consumidor si queremos luchar contra este marketing debemos ser capaces de ponernos a su nivel y usar sus propias armas para crear imágenes atractivas que comuniquen eficazmente asegura el fotógrafo que terminó hace unos meses un curso de nutrición deportiva en el instituto de ciencias de nutrición y salud rodríguez estrada comenzó publicando fotos de productos con grandes cantidades de azúcar como las bebidas azucaradas pero enseguida entendió que sorprendían más los alimentos en los que este ingrediente resulta más inesperado como una salsa de tomate o un yogur para bebés por ello ha decidido dar prioridad a la denuncia de este tipo de comestibles frente a los que el consumidor baja la guardia con más facilidad sobre todo cuando presentan reclamos saludables como 0% o vienen avalados por sociedades médicas sin demasiados escrúpulos 250 mililitros de salsa César Floreb tiene 24 gramos de azúcar 6 terrones 8 galletas maría contienen 12 gramos de azúcar 3 terrones 30 gramos de mi primer cola cao contienen 10.8 gramos de azúcar casi 3 terrones lo patrocina la sociedad española de pediatría extra hospitalaria y atención primaria CPAP para calcular la cantidad de azúcar el fotógrafo usa la información que da el propio fabricante en el etiquetado en el caso de alimentos más genéricos como tostadas de pan de molde tarta de queso donuts de chocolate o golosinas toma una marca de referencia y aplica la misma norma cada uno de los terrones de las fotos pesa 4 gramos algunas de las imágenes de la iniciativa empujan a pensárselo dos veces antes de darle ciertos preparados a los niños o zumbarnos una bebida energética unas galletas o unos cereales pero como se explica que nos hayamos vuelto tan insensibles a semejantes cantidades de sacarosa una de las consecuencias del abuso del azúcar es la subida del umbral de sabor dulce expone rodríguez estrada cada vez necesitamos más para que algo nos sepa bien si educamos desde pequeños nuestro paladar con batidos yogures azucarados o refrescos cuando somos adultos un café con 20 terrones de azúcar nos resulta delicioso una lata de monster 553 mililitros tiene 60 gramos de azúcar 15 terrones como era previsible sinazúcar.org ha recibido el apoyo de dentistas nutricionistas a través de las redes sociales a quienes el fotógrafo espera ayudar en la pelea por una alimentación mejor y en contra de las malas prácticas de la industria alimentaria por el contrario entre las marcas retratadas en las imágenes reina por ahora el silencio todavía no me ha contactado ninguna afirma rodríguez estrada con sorna pero cada vez que entro al starbucks noto que me miran mal actualización el comidista ha intentado obtener una valoración de las marcas aludidas acerca de las imágenes desde danon afirma lo siguiente el análisis de la cantidad de azúcar reflejado por la imagen de sinazúcar.org para nuestro producto activa freud fission 0% fresa granada no diferencia el azúcar naturalmente presente del azúcar añadido así si quitáramos el aporte de azúcar proveniente de la lactosa la cantidad de terrones sería hasta un 25% inferior en cualquier caso se trata de un producto que propone la marca dentro de una amplia familia integrada por más de 30 variedades que incluye productos enteros y desnatados con y sin azúcar añadido para responder a las preferencias y gustos de los consumidores por su parte Starbucks asegura ofrecemos una amplia variedad de bebidas así como miles de formas de personalizarlas incluyendo opciones con endulzantes libres de azúcar o naturales y leche desnatada también ofrecemos diferentes tamaños de bebida de los cuales el 20 es el mayor de ellos toda la información nutricional de los productos así como de sus calorías está disponible en nuestra web para que nuestros clientes puedan hacer una elección informada Starbucks está trabajando en un plan enfocado a reducir el azúcar añadido de las bebidas en los próximos años Kellogg's y Floret han declinado a hacer comentarios seguimos esperando respuesta del resto para incluirla en este artículo los nutricionistas opinan para Juan Revenga dietista nutricionista y colaborador habitual de El Comidista sin azúcar punto org es una gran iniciativa que además goza de respaldo científico a la hora de reducir la atracción entre los consumidores por determinados alimentos y con ello el impedimento de azúcar al que queriéndolo o no están continuamente abocados sin ir más lejos hace apenas dos años se publicó un estudio que concluía que se deberían implementar este tipo de estrategias gráficas con el fin de reducir el impacto de la actual epidemia de obesidad Revenga recuerda que más allá de las iniciativas particulares como la de Sugar Stacks o esta misma algunas administraciones sanitarias ya han decidido optar por este recurso para poner de relieve la excesiva presencia de azúcar en nuestras vidas por ejemplo el Departamento de Salud Pública de Inglaterra PHE quien dentro de su estrategia Change for Life y con el fin de tomar conciencia de estos excesos azucarados ha publicado un video en el que se asocian las raciones de alimentos típicos de desayuno con terrones de azúcar Revenga concluye que cualquier estrategia en este sentido será bienvenida y más si son tan válidas como esta para poner de manifiesto los casi 60 kilos de azúcar añadido que consumimos al año la dietista nutricionista Laura Saavedra también cree que se trata de una iniciativa útil porque haciendo uso del principio una imagen vale más que mil palabras ayuda a visibilizar de un solo vistazo el azúcar añadido en diferentes productos alimentarios aunque invita al fotógrafo a buscar la asesoría de nutricionistas profesionales eso evitaría cometer posibles errores como le sucedió con el yogur Actimel en los terrones que acompañaban el lácteo además del azúcar añadido con todo el naturalmente presente en la leche la lactosa el error ya fue subsanado por el autor Saavedra añade que proyectos como el de la web www.sinazucar.org nos ayudan a los profesionales de la salud a luchar contra las enfermedades no transmisibles como la diabetes y la obesidad fomentando su prevención a través de la educación nutricional la ex directora general de la OMS la doctora Margaret Chan lo dijo hace unos cuantos años el azúcar añadido es un cero como nutriente para los que aún siguen pensando que el azúcar es necesario para el cerebro producto alimenticio no es comida seguro que podríamos hacer alguna matización sobre el contenido de azúcar de algunos de los productos fotografiados por Antonio Rodríguez pero sin duda es una excelente iniciativa para desenmascarar lo que una y otra vez ciertos sectores de la industria alimentaria se empeñan en ocultarnos no exagero en diciembre de 2012 cuatro epidemiólogos de la Universidad de Londres detallaron en la revista British Medical Journal que la industria alimentaria gastó 1.4 mil millones de dólares para que no viera la luz el etiquetado en semáforos dicho etiquetado es un sistema que en mi opinión y en la de muchos otros investigadores puede contribuir a mejorar la salud pública precisamente porque desenmascara de forma visual ciertos nutrientes que en exceso pueden comprometer la salud de los consumidores si hablamos del azúcar en particular tenemos pruebas sólidas e indiscutibles del papel de su elevado consumo que es la norma en nuestra sociedad en la promoción de enfermedades crónicas sin ir más lejos una de las más recientes guías de la Asociación Americana del Corazón titulada Add the Sugar and Cardiovascular Deseal Risk in Children detalla lo siguiente una fuerte evidencia asocia la ingesta de azúcares añadidos con el riesgo cardiovascular en niños si no queremos que nuestros hijos tengan una esperanza de vida menor a la nuestra algo que es muy probable que ocurra es momento de ser conscientes de que hay productos alimenticios que de ninguna manera deberían ser denominados comida edición de audio y video por Albert Lennon Video Edition ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!